estamos aquí con el melódico que se cambió el nombre ahora como que te dicen ahora mutante es de boca claro que manito todo red y todo red y tú sabes que vinimos de grado a de guapinar la cabina con todo y el instrumento de aplicar la de una vez a todo donde él es de boca los pt en la casa es mentira te voy a poner primero dale dale suelta los toques este mano dice así está duro está duro oye coño loco de sus rayos aburrido escúsenme la palabra cara de huevo venido porque yo estoy puesto para los míos siempre decidido si usted está asustado deje su miedo engavetao porque la calle tapu no está desacatado yo no creo en pana falso porque todos se me han virado yo quisiera ver tu cara si te freno revelado en caretao de seguro que te va a quedar ya tú estás matado no tienes salida por ningún lado con los tigres ratillao en el barrio de saca sonando temen todos los lados y ustedes suenan apagado con mis tigres respaldado y ustedes haciendo mandado demasiada cotorra cuando bajo revelado raperito mala clase dicen que soy un dengrao este es uno de mis 12 mandamientos donde están los que van rápido que yo lo siento lento mi lírica más dura que el cemento donde están los que decían que yo no tenía talento es de boca déjalo ahí te lo dejo te lo dejo dice dice así oye bajé con gente dura llegando atrás del efectivo de bonao pan de lego y de lego a búscame el brillo si yo no te conozco en la calle yo te ratrillo no salgo para la calle si no salgo con mis brillos yo escribe en el cuaderno y me firmaron con papeles que tengo un contrato y yo solo que a usted le duele estoy más bueno que el diablo de que subí de nivel y estamos contando los chavos yo solo que a usted le duele por eso está rebosado si eres más loco ahorita te nos movemos del lado no me hable de calle dime cuando te ha buscado que yo siempre paro ruling y me la busco sentado es de boca ya ahora sí oye que lo que como es el fenómeno el mutante el mutante vino el montó un dembow durísimo yo no sabía que ese tigre le metía así tan duro loco y esa cotorra y eso es eso manito eso es a otro hondel tú sabes como tú mismo dices a otro hondel otro leve un merunte para el mundo entero ese haciendo verdadera galástica ahora de la gente tuya que lo que con tu plan mi clave mi clave ahora son los que pertenecen al clan tuyo son todos mí ahora mismo el tormento el menorcito el panda negro a negrito la r esto ya tú sabes el ultra loco catepeche tú sabes a los agentes son míos la melaza pero usted no vio aquí era para yo lo tuve una rápida dame el otro beso diabe dale porque no estamos gente tú me entiende dice 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 oye 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 yo soy ineto yo brego rápido no brego lento cogiendo los variados como un acto en apocentro como tense en su selva así que yo paso y tengo esto y me lo tomo de los transformadores para el barrio de los campeches deja de estar placoceando que esta noche se amanece ella me vio ahora mismo ya quiere que se la hecha y se la pongo en la cara para que de mí no se apeche como el lo tanto en la noche me pide el hecho ella se jalta pila pregúntale a catepeche ella se jalta toda la noche me pide el ella se jalta pila pregúntale a catepeche me metí para tu bloque con pitolo y con machete mi barrio me conocen bregando como petete yo soy ese mutante del poder de los machetes si tú quieres sonido ven pa que se ne con este que yo tengo dos granos que parecen ramillete tu jebono un regalo pero le como el paquete baje revelado y con todos los piquetes tú no puedes llegar mejor que respete a que de boca está bien ahí está bien ahí ya bájalo ahí mutante ven acá está duro está duro y tú sabes mira cuando estaba hablando contigo yo te dije a ti que lo que que tengo como quitao que lo que pasa monta no no me dame con la real falta de ayuda y vaina porque tú sabes que aquí en bornao mayormente no hay tanta ayuda tú me entiendes yo te digo eso porque ustedes hace par de meses atrás te han aprendido heavy aquí en borna la teníamos la teníamos en un rupito que todo el mundo sintió la presión nada más que no lo queríamos decir ya lo estaba entiendo temas que el opetete que el 90 el tema que lo que pasó con él no lo que pasa es que tú sabes como tú sabes falta de mayormente era y falta de dinero pero está unido con los del grupo estamos todos ahí mismo que cualquier momento prendamos la pampara de nuevo y cualquier momento nos juntamos todo aunque tú sabes que yo me mudé de nuevo para ahora para el puerto rico para y van ahí tú sabes estamos hondas dale para allá vamos a meterle otro instrumental dale mutante dice así el nombre dice oye bloque muti dice así oye es mentira oye y bajamos en el 90 yo lo que estoy es pt andamos la avenida en un 115 al garete con los chukis de bonao bregando como pt llegaron los comandos respeto en los cadetes chukis con la adrenalina vengo de un bloque picante me gusta el nebuleo dándole nota a los gantes con 90 en el cuello un role lleno de diamantes ya los tiempos cambiaron ya no son los tiempos de antes ahora hay que hablar con el menor como decía krierre piensa que tú a metanol no me hable de afinador háblame del efectivo que sube por ascensor háblame del efectivo que sube por ascensor hey déjala ahí pero te la vas a quitar que lo que dale dale entonces dame la otra dice dice ah si tú supieras y tú respetaras conmigo no te pasaras conmigo no te tiraras pues que yo a ti te avaliara tu cabeza te rajara y donde quiera que te metan a ti yo te encontraras ah yo te busco te ejecuto tu familia todo el luto te lo meto por el culo porque yo si me la luco soy el loco que te de con puta y todas las mujeres que tus mangas son la puta yo hago raca lento un tepa si te duele la nuca si te metes pa mi bloque te prendo socio no cogemos para antes de usted pestaña tiene dos plomas en su cara sus mujeres ya son mías a usted no se le para baje como un boiseador rompiendo pilas de cara todo el mundo me tiene para cada vez que loco suelta nadie haya para tirar mis letras son peligrosas como granada en ira estos raperos de mentiras se tienen que ahorita porque no están dando notas ninguno rapea na ah hey el mutante el mutante aplicando tu sabes r a p que es lo que manejo de que sector tu eres que monado eh yo yo soy de ahi de los transformadores tu sabes de huma y me crié los transformadores como están los talentos de ahi de los transformadores tan psicopata están metiendo manos y tormentos tu sabes toda esa gente los que representan a los farmadores ahora mismo quienes son bueno ahora mismo a nivel del artista a los que están representando los transformadores pues que ya yo no soy de allá o sea yo soy de allá tu me entiendes y va a poner un nuevo sitio ahí fue yo no yo crecí ahí ese barrio que me hizo gente pero lo que la estamos aplicando allá en los transformadores nada más somos cuatro cuáles te voy a dar un dato el tormento el menorcito el panda yo y el negro a el mutante no yo el somos sí porque llévate de mí no se diga más no se diga más seguimos aplicando claro porque yo no vine a hablar tanto tanto tú sabes yo vine a romper la cabina rodar entonces ay esa me gusta suena chulo dice ah esto fue ahorita escrito ahorita oye dale yo soy real y no soy perfecto por eso no creo en los cuentos de pana como todos ojos y adormen presino por la mano siempre le pido al señor que me libre de toda esta rana y siempre me mantengo humilde aunque ya me llegue la siempre firme no me embalo un juidero con los chiperos el que nació para hacer tropajos no sale del fregadero siempre han querido fregarme yo me le he movido primero siempre puro y las traiciones vienen de loco y superame demostrarme esfuerzo en todas mis canciones en el mundo de la falsedad aprendí de todos los trompes son a mí no hay nada que me emocione y nada que me impresione como tengo la cone estamos haciendo las conexiones ey déjalo ahí esperate porque yo estaba moviéndote dice oye ah esta duro este dice dice yo no sueño con el éxito trabajo para tenerlo lo mejor en esta vida es tener un compañero que no se doblen los bobos ni se miren los juideros porque los míos son pocos pero por ello ahora me paro como guardia porque antes fui traicionado cada día estoy más fuerte por los trotes que he pasado yo trabajo en equipo y divido lo del trabajo y multiplico y multiplico y multiplico todos y todos los resultados como dice el refrán no disfrute la meta disfrute el camino que cada vida que nace marca su propio destino el destino pone muchas personas en tu camino pero solo quedan los que están desde cero contigo es de boca mutante oye que lo que yo quiero que tú me recomiende por lo menos dos o tres carajitos que lo explican así como tú para yo traerlo para acá recomiéndame dos o tres de los tuyos yo te puedo recomendar vamos a suponer yo te puedo recomendar a el ultra loco ese es de los míos 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 personal porque tú sabes somos de allá del barrio y vaina te puedo recomendar que te puedo no te puedo recomendar un novatico tu mente no gente que la aplique que tú confía en ellos cuando vengan para acá que no te hagan pasar vergüenza bueno yo te voy a dar un dato yo mayormente no confío como que venga otro y que la monte entonces que fue que tú me dijiste ahora que lo que estoy hecho el mencho también la puede montar el tormento el tormento la monta el tormento y como es el menocito incomparable el menocito es más te voy a dar un dato el coro mío entero la monta el tormento negro al panda y el menocito y ya tu chaves yo lo que voy a hacer es que voy a subir este cortecito a instagram y lo voy a etiquetar ellos para que ellos vengan para acá cuando yo suba este video con etiquetas a ver si están dispuestos a venir para acá oye que lo que es con el mutante dame tus redes sociales ahí que lo que es yo soy en tiktok el mutante revés en youtube el mutante revés en instagram soy todavía tengo mi melódico pero no lo he entendido pero próximamente hay mutante llévate de mí y en facebook patrick de king tú me entiendes para lo que me quieres tirar ya tú sabes romperla con este último instrumental oye como que dice oye oye dice ah ah ustedes pueden mirarme pero no pueden toparme tienen cuarto pa fumar y no tienen ni pa frontearme yo tengo enemigos ocultos que es lo que quieren matarme yo sé que no soy de calle y tengo el balo de planta desde arriba en la azotea tengo dos tigres con un peine tambores que que corre con careta aquí le salen los temas el gatillo y el spring hasta que aplongen los motores y de la calle soy el king y me lo dicen la menos respetado pues gente dura y no pues cualquiera ratona en tu boca tengo una bomba no busques que la de tengo los tigres revelado activo a mis deposiciones si ustedes quieren guerrear pues vamona que mas yo no corro con paloma el palomo le damos plomo si me dan pa ratillarle ratrillo y le meto plomo yo no soy Pablo Escobar pero elige la plata pues que si te damos plomo aporto que te de cabrono si tu quieres sonido ven que yo te patrocino que te voy a dar 50 cada vez que rollo un fino que te mare con el humo del que fuma el alpachino y te de pa tirar el pata como el maestro confuchino ah dejalo ahí esperate que tengo otro te la dejo te la dejo jodale dale jajajaj dice dice hey mutante ah ah bajé con gente dura llegué con los delincuentes con los que tienen rabia pa pegarse con corriente la gente nama dice la macate va pa viente porque tu ten el pasado ya tu no ten el presente en esta vuelta vine puesto pa los ignorantes los que no me quieren ayudar a la tirar pa lante tu te llenas pues que yo ando trucho pues que de tu jeba loco yo soy el papucho yo soy el que apago los que estan hablando mucho esto te lo hice loco como en media hora quedo tome de vigo desde que se fue la doctora ustedes to' tan claro ni ten viva ni ten hora que par de meses mas voy a sonar en to' la emisora y pa' los que no les llegan que yo estoy desacatao ando con un 38 maniquinos tositao ellos te sofocan cuando yo le cruzo por el lao y lo dejo embonao me quillo con estos panchos di que estan desacatao tienen cuartos y mujeres di que que ellos se han buscado le piden una cerveza dice mami tu arrancao y cuando cruza por el barrio dice por al bebe nao ey dicen por al bebe nao ey de boca oyeme yo quiero montarle algo mas tu sabes quiere montarle algo claro yo queria montarle algo ojalá usted se lo merece porque usted lo aplico cual te pongo doctor instrumental el mismo el ultimo el ultimo el ultimo si ese me gusto esta topo vamos a ponerlo de nuevo dale ah dice ey ey el mundo no esta igual que antes los menorcitos estan parados en 30 joseandolo de capilla empeñando en la compra venta la pobreza esta peor y la delincuencia mental esta mutante nunca le baje lo que mi mami los ojos no se ven de nada si tu mente no quiere ver ahora yo vivo tranquilo porque dios me dio el poder de poder lograr mi sueño que algun dia quise tener pero no pierdo la fe yo seguiré confiando en el poco a poco me estoy desahogando porque no vivo tranquilo si mi madre esta llora porque por ella lo hago y por ella es que estoy luchando no se si tome oraciones jesús me le esta escuchando ah eres boca bloque muti oye loco oye me estamos demasiado ondes pero tu sabes algo que yo queria montarle algo mas quieres montarle algo mas jajaja 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 y esto es de nuevo si me equivoco tu sabes dale mi polla oye dice ah bloque muti oye ah 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 yo soy un bloque calenton y de mi bloque subimo a tu bloque nunca me hables de gata si tu nos pusiste pa el pote corro con los chiperos con los capos y los chipotes dicen que son de problema y lo que se pone en su cote pa el panteon saliendo de villa a liberacion y con un nopal de chukis que conocen la prisión soy de un bloque caliente ven y sientes calenton tuve que coger la calle y libero fue la ocasión ey te lo voy a dejar ahi porque que no le puedo dar tanto gasto tu tigre es de boca pero venga aca es que tu ey viniste a la sesion rompiste en un dembow ya la aplicaste aqui con circo instrumental y hiciste que lo pusieras 3 veces mas y si habia tenido mal tambien le monto ey mi respeto pa ti manito real no di que porque esta en la camara prendia porque tu viste que ahorita la apague y te lo dije vea si 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 te lo dije ya manito no gusto gracias por venir pa aca estamos ondels siguen aplicando loco vamos a seguir montando y tu sabes que estamos activos pa cuando tu quieras tu nada mas me tiras que es lo que el mutante baja y yo bajo a los tigres de aqui de bonado los tigres den la oportunidad a los nuevos talentos porque me de carajitos a la mereces claro claro el mutante dejen el break porque ya yo le estoy dando pa y de break pa que se meta la vuelta de uno yo estaba metido tu me entiendes pero por par de conflictos como el me dijo par de problemas claro claro tu sabes porque uno no la monta en top tu me entiendes mijo eh es mas oye que lo que mira lo que voy a hacer mira lo que voy a hacer ponme el instrumental de nuevo el mismo instrumental el mismo? si te voy a hacer el mismo te voy a hacer el mismo y me voy a despedir el mismo todo vale oye como tu dijiste tu viste que yo cuando salí estaba uuuu tu me entiendes te voy a sacar algo de ahí oye ah desde que salí estoy dando la para esto es pa lo que me tiran y lo que me tienen para te desaparecí como el polvo de esa ara no hagas que sobre mi cuello porque mi boca dispara si tu tienes tu rabia entonces por que no te paras conmigo no fronte el miedo se te ve en la cara mirandote a la cara con chaleco o antibalas di que que tienen pistola y no saben ni dispararla ya eh es de boca estamos under esto fue con el me... con el... jajaja el mutante esto fue con el mutante esto fue con el mutante esto fue con el mutante hasta el catalo con el RAP mano y todo lo que quieras decir a la cámara ya tu mente eh nah tu sabes respeto pa los gantes que están haciendo su diligencia y de todo tu sabes que lo llevo a todos aunque hay muchos que estén rebozados y vayan con uno pero lo llevamos y si es necesario tu sabes no te voy a dar mi número porque después mi número es privado tu sabes porque es de boca esto fue aplicándola con el RAP el mutante ya estamos activos